Y después de tantos dimes y diretes, finalmente desde la semana que viene la Municipalidad de Córdoba comenzará a controlar y a labrar multas con el pago de ellas porque las está labrando desde hace varios meses, pero no las está cobrando las comenzará a cobrar desde la semana que viene Usted cuando encuentre ese cartel, es porque unos metros después de ese cartel hay uno de estos aparatos, uno de los cuatro cinemómetros que tiene la Municipalidad de Córdoba para controlar el exceso de velocidad en el égido urbano 60 de máxima, no hay tutía, no hay cambios 40 para calles, 30 frente a hospitales y escuelas y estas serán las multas, desde 1.937 pesos a 11.625 de acuerdo a si usted es reincidente o no si paga de contado de manera inmediata y es la primera vez tiene un 40% de descuentos, si no, no Miércoles probablemente, jueves, sí o sí la semana que viene confirmado esta mañana, la Municipalidad de Córdoba comenzarán con las multas en 20 avenidas son radares móviles que van a estar precisamente en distintos lugares de la Ciudad de Córdoba la multa le va a llegar a su domicilio, distinto y diferente también a lo que ocurre con la Policía Caminera de Córdoba lo escuchamos Adrián Sena, desde la Municipalidad de Córdoba, que daba algunos detalles Van desde 1.200 pesos hasta 11.500 pesos pudiendo en caso de reincidencia grave el juez de falta sancionar con inhabilitación al conductor por hasta un año para conducir Bien, se ha pedido que se cambien algunas máximas, por ejemplo en la avenida La Voz del Interior es medio difícil pensar en venir a 60 kilómetros por hora en esa arteria, en esa arteria tan rápida ¿Se ha analizado esto? La arteria en sí, por la geometría, o sea por el ancho, el dispositivo New Jersey en la parte central tiene una suerte de confort desde el punto de vista de seguridad vial que nos permite circular a la velocidad adecuada con muchísima seguridad si aumentamos la velocidad ya empezamos a tener problemas muy serios con las calles que colectan tránsito que agregan tránsito lateral a 90 grados en ese tramo tiene 60 kilómetros por hora la administradora de la vía y la propietaria son respectivamente Camino de las Sierras y Vialidad de la Provincia han sido consultados por nosotros desde el mes de enero cuando comenzamos con este operativo y no están dispuestos a modificarlo estamos totalmente de acuerdo con ellos en ese sentido puesto que las velocidades máximas están por un lado estipuladas por ley y tienen que ver con la velocidad a la que los usuarios de la vía podemos circular en un marco de seguridad absoluta nosotros en ese sentido acompañamos lo que la vialidad de la provincia y Camino de las Sierras como administrador sugiere y naturalmente también acompañamos el hecho de que una vez que no tiene calles laterales hasta el peaje, hasta el ingreso al aeropuerto en realidad sea de 80 kilómetros por hora como es ahora y está la cartelería indicándolo, no es en el todo el tramo Atención las máximas en las avenidas bueno, máxima de 40 kilómetros Donato Álvarez, Boulevard Los Alemanes La Cordillera, Los Granaderos Félix Paz, Río Negro, entre otras Máxima de 50, Carafa con tramos de máximas 60 kilómetros permitidas en la Castro Barros también con tramos de 60 kilómetros permitidos Calle Santana, también con tramos de 60 kilómetros por hora Máxima de 50, O'Higgins, Valparaíso La zona de La Cañada, atención también ahí en pleno centro de la ciudad de Córdoba con máximas de 50 kilómetros Máxima de 60, permitida Donato Álvarez La Voz del Interior, Valparaíso, Juan B. Justo Tronador, la Monseñor Pablo Cabrera y la Avenida Castro Barros Máxima de 60 también para Santa Ana Los Granaderos, Amadeo Sabatini, Bulnes El Boulevard Los Alemanes peligroso si no hay ahí y la Avenida Cordillera también Los controles de la municipalidad, como lo decíamos serán móviles las 24 horas en distintos puntos de la capital De enero a junio la municipalidad controló 126.861 vehículos de los cuales 37.992 circulaban con exceso de velocidad ¡Gracias! ¡Gracias!